Buena su nombre significa que le toca Plástico en su boca, cuatro guantes se tocan Llegar aquí no ha sido fácil, él es un ágil Pugil que parece dócil pero no es frágil Preparado durante años, piernas, puño Y en la enfermería que bueno es el baño Él conoce bien lo que es el daño Pero lo supera y subió otro peldaño Él no prenait de la fauna Déplacemoslo encore, conde patient Estoué toujours en retard Fija tú tú no se enfocí La deuxième c'est chance que tracete va passer Fija tú no te enfocí Déplenché tranquila d'abord Fija tú no se enfocí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!